Bueno, nos encontramos con Karina Gerlero, candidata a diputada por el Frente Amplio que está de recorrida por el Departamento Caseros en este momento en Chabás y por eso está con nosotros para hablar sobre cómo se viene esta etapa final de la campaña. ¿Qué tal? ¿Cómo va Karina? Buenas tardes. Hola Román, buenas tardes. Bueno, gracias por este espacio para compartir cómo venimos viendo desde la lista Preparados para Santa Fe, final ya de campaña que la empezamos hace un mes y algo recorriendo distintas localidades, ¿no? Estuvimos recorriendo localidades del norte, del sur, del centro de la provincia, localidades pequeñas y localidades muy grandes y también zonas más rurales, bueno, porque el desafío nuestro es poder estar en contacto con las vecinas y vecinos, estar dialogando, recogiendo las inquietudes, pensando las alternativas conjuntamente porque entendemos que la mejor política pública y el mejor proyecto de ley que podemos tener es aquel que se construye junto a la gente, junto a quienes están todos los días vivenciando, transitando distintas problemáticas y bueno, que de hecho a lo largo de este recorrido ha sido muy rico escuchar cuáles son las preocupaciones hoy, después de más de un año y medio de pandemia, y que bueno, nuestro compromiso es estar defendiendo a las y los santafesinos en el Congreso porque todos somos de acá, nacimos acá, vivimos acá, recorrimos muchas veces esta provincia, tenemos experiencia en gestión y legislativa que nos avalan en relación a los temas que planteamos trabajar como propuesta de la lista Preparados para Santa Fe. Estás en Chabás, una localidad que de alguna manera grafica el momento que estamos viviendo en la República Argentina, hace poco prendieron fuego la comuna de Chabás, qué momento tan difícil donde también llamativamente en la sociedad de los candidatos, los medios, erróneamente, de los candidatos que más hablan es de los que pelean entre sí y no de los que proponen cosas, ¿no? Qué momento difícil para construir a través del diálogo en Argentina. Sí, bueno, esa es una preocupación y también que nosotros decimos junto con Rubén Giustiniani, junto a Palo Oliver y al Intendente de Rosario, Pablo Hatzin, que somos todos de ese mismo espacio, que es un momento donde tenemos que pelear menos y ponernos más de acuerdo, y en esa línea planteamos diez grandes puntos que entendemos que deberían trascender la ideología política para poner en común cómo avanzamos como sociedad para construir un país mejor. Hoy tenemos desde las problemáticas ambientales, con la bajante histórica del río Paraná, que ponen en peligro los ecosistemas naturales de todo nuestro país, hasta de toda América, y que, bueno, requiere ser trabajada con conciencia social y también la quema de las islas en los distintos lugares del río Paraná, que, bueno, con una ley de humedales, podrían protegerse y proteger no solo el río Paraná, ¿no?, sino todos los ecosistemas con los seres vivos y demás que habitan, y también lo que nos hace una mejor calidad de vida para la vida humana, ¿no? Después, por otra parte, también, bueno, nos preocupa muchísimo el tema de cómo la pandemia ha afectado al trabajo de los pequeños y medianos productores, de los pequeños y medianos comerciantes, y creemos que ahí también nos tiene que encontrar en los distintos niveles, entre las localidades, entre los gobiernos provinciales, los gobiernos nacionales, y las distintas instancias ejecutivas, legislativas, para poder avanzar en reconstruir ese tejido social, ¿no?, que cuando está tan plagado de estas carencias económicas hace que también aparezcan otras violencias como las que vos recién comentabas y que, bueno, que nos afectan como sociedad y que también la actual grieta que vemos que beneficia en realidad a dos grandes grupos y que en realidad la verdadera grieta está entre los que estamos en política y la gente, y nosotros en realidad creemos que ahí es donde también hay que trabajar, ¿no?, en bajar esta grieta y en visibilizar que, por lo menos desde nuestra lista, somos todos ciudadanos, personas que trabajamos y vivimos en lo cotidiano y no tenemos privilegios, ¿no?, lo hacemos desde esa honestidad y siendo parte del pueblo. También, bueno, dale, dale. Quería preguntarte por qué el Frente Amplio tiene dos listas y no han podido unificar criterios dentro de lo que es el antiguo Frente Progresista, hoy llamado Frente Amplio, que se ha disuelto, no digo, sí, en realidad se ha disuelto el nombre, y en parte también se ha disuelto con una rama de radicalismo que ha migrado hacia Cambiemos. ¿Qué futuro tiene el Frente Amplio? Sí, bueno, nosotros estamos muy entusiasmados porque este Frente Amplio que hoy, bueno, se presenta con este nombre nuevamente a elecciones, ya en otra oportunidad que fue en la oportunidad en la que casi llegamos ahí a que Hermes Biner tenga un rol preponderante a nivel nacional con este nombre, Frente Amplio Progresista, por eso lo elegimos como símbolo y homenaje a quien fue un gran defensor de estas ideas progresistas. Y, bueno, se renovó. Lo que entendemos es que se renovó y que se amplió. Bueno, lamentamos que también haya algunos sectores con los cuales no pudimos coincidir en esta oportunidad, como los que vos decías recién, algunos sectores del radicalismo que fueron un puntal para nosotros y que hoy están también creo que en una mirada desde la grieta, porque en realidad solo lo ubicamos en ese contexto, pero, bueno, quienes quedamos en el Frente Amplio, el Partido Socialista, el NEO, el CREO, los radicales libres, o sea, hay un grupo de radicales importantísimo que sigue estando al frente y que, de hecho, Palo Oliver, quien encabeza la lista de diputados de este grupo del radicalismo, bueno, junto con el GEMPAR, es el PDP, el Partido Sí, bueno, nosotros que somos del socialismo, del sector de bases, creemos que tenemos que estar acá presentes para sostener estas ideas y valores que nos definen desde el progresismo, ¿no? Estas ideas que recién comentábamos de lo ambiental, del trabajo, pero también de la educación, de la salud, de una vida digna, donde haya también derecho al acceso a la vivienda, donde, bueno, también se pueda hacer parte de todos los procesos de la vida, los procesos sociales, culturales, políticos, y las diferencias, en realidad, en relación a las dos listas del Frente Amplio Progresista, no son tan profundas. Nosotros creo que, como socialistas de bases, elegimos poder estar en esta lista que es plural, que es la lista en la cual construimos prácticamente todos los actores políticos del FAP, y por otro lado, bueno, la otra lista que es solamente socialista, y nos pareció que era importante sostener esta pluralidad, pero que sin duda el 13 de septiembre vamos a estar todos juntos, tras sea quien sea que gane, vamos a estar todos juntos trabajando nuevamente para sostener y poner en alto los valores del progresismo y de la izquierda democrática en nuestra provincia y en el país. Era el senador puesto de Santa Fe el año pasado, de acuerdo a las encuestas, Miguel Litchi. Tras su fallecimiento, ¿quién será el senador, los senadores, en todo caso, de Santa Fe, que defiendan los intereses a partir del 10 de diciembre? Bueno, nosotros aspiramos a que el senador que pueda quedar en primer lugar en nuestra provincia sea Rubén Sustiniani, ¿no? Para nosotros Rubén, que es uno de quienes se han sumado nuevamente al FAP, con su grupo que es Igualdad, que bueno, estuvo un tiempo alejado, pero hoy contamos nuevamente con gran alegría con su participación, y la verdad que cuando él fue senador demostró en los hechos que fue el senador que más proyectos presentó y que fue muchas veces premiado por su labor parlamentaria y por la calidad, no solamente por la cantidad, sino por la calidad de los proyectos. Bueno, y en ese sentido... Fue elegido mejor senador, ¿no? Exacto, exacto. Fue más de una oportunidad, creo que en dos o en tres. En dos seguro, quizás más, porque bueno, uno de los grandes proyectos que él siempre defiende y que defendió fue el del 82% móvil para los jubilados, porque entendemos que nuestros adultos mayores tienen que tener también calidad, y lo garantiza, y no como ahora que uno y otro gobierno en estos últimos años ha hecho ajustes con el monto de las jubilaciones, que es una gran pena para nosotros que eso suceda. También la ley de extinción de dominio, no permitir que quienes están en el negocio ilícito, quienes están trabajando con el narcotráfico, sean quienes manejan grandes capitales económicos. La ley de extinción de dominio evita que quienes están no solo imputados, sino que pensar de qué manera todo aquel que tiene una causa por narcotráfico no pueda disponer de sus bienes, y que esos bienes pasen a ser un bien de la sociedad. Porque ahí limitamos su posibilidad de acción, ¿no? Sabemos que este poder económico les da además mucha impunidad para moverse y hay que poder limitarlo, y esta es una ley que ya trabajó Rubén Giustiniani, y que la seguimos manteniendo porque sigue estando vigente, y hoy más que nunca como vemos que están las situaciones de seguridad tan complicadas en nuestra provincia en estos días. También la ley de humedales, es otra ley que Rubén fue su autor a nivel nacional hace muchos años, antes que habláramos de la problemática actual, de las quemas y de la bajante del río, planteó, entendiendo la importancia de defender los ecosistemas naturales de nuestra región, la ley de humedales. Y también Palo Oliver, que es nuestro primer candidato a diputado de Preparados para Santa Fe, planteó la ley de humedales aquí en la provincia de Santa Fe. Entonces, bueno, sin duda que aspiramos a que Rubén sea quien encabece y quien represente en el Senado a los y las santafesinos, y también estamos abiertos a escuchar en estas recorridas las ideas y propuestas de todas y todos para ampliar y mejorar los proyectos y tener los consensos y estar en los temas que le interesan a la gente. Noble Saoliga también había estado distanciado de BIN en ese momento, Giustiniani, ¿no? Sí, sí, estuvimos ahí, bueno, yo también estuve en ese momento siendo parte de esos procesos, bueno, a veces pasan estas cuestiones que, bueno, en todos los grupos políticos tenemos ideas en común, a veces nos distanciamos un poco, pero cuando uno pone la prioridad en la gente y en las necesidades sociales, volvemos a encontrar puntos en común porque los valores que nos identifican son los mismos. A veces podemos no diferir en algunos modos, pero sí encontramos alternativas y de hecho, bueno, cuando estoy acá también en Chabás con Claudia Balagué, la ex ministra de Educación, con la cual he trabajado, yo he sido parte de su gabinete como viceministra, y trabajamos muy intensamente la Ley de Educación Superior con Rubén Giustiniani, que, bueno, fue un placer ya compartir ese espacio y siempre encontramos puntos en común para trabajar y para construir políticamente una alternativa válida y distinta a esto que decíamos aquel este antes, ¿no? A esta alternativa que a veces nos plantean como la única posible y que en realidad a veces son un populismo de derecha o un populismo de izquierda, pero que no son representativas de las grandes necesidades de nuestro país y de nuestra provincia. Muy bien. Karina, muchas gracias por este tiempo y mucha suerte en el camino de aquí a noviembre. Muchas gracias a vos, Román, y bueno, te dejamos un saludo y un agradecimiento por permitirnos hacer llegar la propuesta de la lista preparados para Santa Fe a todas y todos los votantes que este domingo esperamos que nos apoyen y contamos con el voto de todos aquellos que quieran un país y una provincia mejor. Un abrazo. 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 Un abrazo.